16bitsera presenta Donkey Kong 3, juego desarrollado por Shigeru Miyamoto en 1983. Es la tercera parte de la saga principal, solo que vino después del Donkey Kong Jr., en el que controlábamos al hijo de Donkey Kong. Este juego sale prácticamente a la vez que Greenhouse, y para mí es una especie de fetiche que tuvieron en la época los de Nintendo con los aerosoles, porque tiene una mecánica similar a la clásica Greenwatch. Tenemos que protegernos de insectos, orugas, etc. y que no se coman nuestras plantas, a la vez que tenemos que mover, como habéis visto, a Donkey Kong hacia arriba. También tenéis que tener en cuenta esos enemigos que son más difíciles, pero nos van a dar power-ups, que nos van a permitir matarlos más fácilmente y que Donkey Kong suba más rápido para arriba. La cosa se complica, a la vez que vamos avanzando, pues Donkey Kong se vuelve más agresivo. Nos va a empezar a tirar cocos y cosas. Hay que esquivarlas, hay que tener mucho cuidado y que no nos den. Hay veces que Donkey Kong, en vez de tirarnos los cocos, va a dar a los paneles de abejas y entonces van a venir abejas. Estos gusanitos que aparecen en esta pantalla son un poco cojoneros, porque se ponen en el medio y no podemos hacer que suban. Aquí nos acaban de quitar una flor. Hay que tener mucho cuidado y que no nos quiten las flores. Y a la vez, pues también nos han dado. Si os fijáis, cuando Donkey Kong sube lo suficiente, hace que se caiga el aerosol que está pegado ahí a la liana. Eso es el power-up del juego. Nos acaba de dar otra vez otro castañazo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si conseguimos subirlo y que veáis alguna pantallita más. Ya os digo que tenéis que dejar pasar en la segunda pantalla los gusanitos, porque si no, no le damos. Ahora vamos a ver si sube un poquito, porque luego encima vuelve a bajar. Hay que hacerlo exacto. Encima hay que estar pendiente de las mosquitas, como en la recreativa que os he dicho antes, Greenhouse, que son dos pantallas. En la parte de arriba tenemos que matar a los gusanos y en la parte de abajo a las arañas que se quieren comer nuestros cuatro girasoles. Ya tenemos el power-up. Ahora fijaros cómo sube. Ya está. Ha sido rapidísimo. Esta es la tercera pantalla. Ya es mucho más complicada. Aparecen muchos más enemigos. Esa abeja que hay ahí, hay que darla dos veces y suelta unos bichitos cuando muere. No sabemos si es el aguijón o qué es. Más todos los bichos que van apareciendo o que nos acaban de comer otra planta. Cuando las plantas crecen nos van a dar más puntuación. En esta pantalla, si morir, pues comen rollo caníbales los insectos. Así que nada, os invito a que probéis el juego. El juego salió para Famicom en Japón a la vez que la recreativa y está disponible desde 2008 en la consola virtual de Wii. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!